Muy bien chicos, vamos a comenzar. El tema de hoy se denomina verbos en su clasificación sintáctica. Vamos a hacer un recordatorio antes de resolver los ejercicios, ya. Realmente es un tema práctico. A ver, estábamos hablando, chicos, que los verbos copulativos son aquellos derivados de ser o estar. Indican existencia o estado. ¿Y qué requieren la presencia obligatoria de un complemento? ¿Cómo se llama este complemento? ¿Quién me dice? A ver, para ponerle un 20. Por ejemplo, José, está triste, Laura, flaca. ¿Cómo se llama? ¿Lo de? ¿Ojeto directo? No. ¿Cómo se llama el complemento obligatorio que acompaña siempre a los verbos copulativos? Las fresas son deliciosas, la manzana es roja, la naranja es ácida, el limón es cítrico. ¿El verbo? A ver, claro, esos verbos son verbos, ¿no? Son verbos copulativos. Pero, ¿cómo se llaman esos complementos que son desempeñados por los sustantivos o los adjetivos? La tierra es ovalada. La tierra es guapo. Samuel es inteligente. Camila es conversadora. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se llaman esos complementos que expresan atributos? ¿El adjetivo calificativo? Claro, o sea, gramaticalmente son adjetivos o sustantivos, pero ¿cómo se llama ese complemento? El agua es viva, el agua es saludable. Vallejo es poeta. Vallejo es sabio. A ver, ¿cómo se llaman esos, esas cualidades? Que son desempeñados por los sustantivos o los adjetivos. Que se puede reemplazar por el pronombre, ¿no? Por ejemplo, Vallejo lo es. Si digo, el yogur es nutritivo, el yogur lo es. ¿Cómo se llama? Atributos. Complementos atributos. Por ejemplo, mis hermanos permanecieron callados. Permanecieron es mi verbo copulativo, derivado de permanecer. Callado sería mi atributo. Recuerda que el atributo hace una referencia directa al sujeto. Hermanos callados, hermanos silenciosos. ¿Quiénes son los verbos predicativos, chicos? Todos aquellos diferentes de ser, estar, permanecer, soler y hacer. Todos los diferentes que tienen significado en sí mismos. Se van a subclasificar a la vez en varios grupos. Eso va a depender del complemento que tengan. Por ejemplo, si yo tengo un verbo con objeto directo, mi verbo se va a llamar transitivo. Yo bebo café. Yo reviso, ¿qué reviso? La tarea. Recuerden que el objeto directo sería la pregunta más verbo. Yo copio la clase. Yo grabo la clase. Yo expongo mi obra literaria. Yo bebo agua. Bebo fe. Además, explico el tema. Explico la clase, entre otros. Ya, entonces, los verbos transitivos son aquellos que se caracterizan por tener objeto directo. El objeto directo puede ser algo en la cual recae de forma directa la acción verbal. Y si haya con la pregunta, ¿qué más verbo? O, ¿qué más verbo? También puedo decir amo a mis hijas, amo a mis hijas, estimo a mis alumnos, ¿a quién estimo a mis alumnos? Se van a dar cuenta porque siempre se va a poder reemplazar por los pronombres lolos, lolas y metes en osos. Por ejemplo, si yo estimo a los alumnos, digo yo los estimo. Esos son los verbos transitivos, que es una subclasificación de todos los verbos predicativos. Miren, los verbos predicativos se subclasifican en transitivos, intrasitivos, personales, impersonales, principales, subordinados, reflexivos, coasirrejos y recíprocos. ¿Qué son los verbos intransitivos? Son aquellos que poseen complementos circunstanciales de diferentes clases. Yo lo hemos visto la semana pasada. Por ejemplo, tú escuchas la clase como atentamente. Tienes un circunstancial de modo. ¿Cómo escucha la clase? Atentamente, silenciosamente, tranquilamente, concentradamente. Entonces, tu verbo va a ser intransitivo porque tiene como complemento circunstancial. También podemos decir que tú escuchas la clase en tu sala, en tu comedor, en tu habitación, en tu hall, en donde estés, ¿verdad? Circunstancial de lugar. Nosotros tenemos clases durante las mañanas, circunstancial de tiempo. Tú comes rápidamente, circunstancial de modo. Entonces, chicos, cuando mi verbo tiene como complemento algún tipo de circunstancial de lugar, tiempo, mutuo, cantidad, compañía, afirmación, negación, entre otros, decimos que mi verbo es intransitivo. También tenemos a los verbos personales, que son aquellos cuyo sujeto, ya sea que esté de forma casi, ya no está escrita en la oración, pero se sobreentende que existe, o de manera escrita se referencia a una persona. Neruda escribió veinte poemas de amor y una canción desesperada. Vallejo tuvo su etapa vanguardista. Ellos salieron a la calle. Entonces, tenemos ahí como sujetos a nombres de poetas, pronombres, sustentivos, entre otros. Los verbos impersonales, en cambio, son aquellos cuyo sujeto hace referencia a efectos meteorológicos, geográficos. Por ejemplo, la lluvia. Por ejemplo, el día estuvo lluvioso. El día no es una persona. Hizo tormenta. No podemos decir que el aire hizo tormenta, ¿no? El viento hizo tormenta. Granizó toda la noche. Granizó toda la madrugada. Hizo calor. También son verbos impersonales cuando hablamos, por ejemplo, de onomatopeyas. Ladró sin cesar. No huyó toda la noche. Barritó. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las onomatopeyas de los animales. O también cuando hablamos con el inicio de pronombres terciopersonales. Con el C. Se vende gelatina. Se vende marciano. Se vende la habitación. Se necesita mucama. Se vende libros. Se vende cuadernos. Entonces, también son verbos impersonales. Además, los derivados de haber. Hizo mucha llovizna. Hubo peditos en la fiesta. Ha de haber una huelga. Hubo manifestaciones. También esos son los verbos impersonales. ¿Ya? Lo que hace referencia a efectos meteorológicos. Derivados del pronomatopeyas de los terciopersonales. Se derivados del verbo haber. Son verbos impersonales. ¿Ya? También tenemos los verbos principales, chicos. Cuando hablamos de un verbo principal. Cuando estamos dentro de una oración compuesta. ¿Es una oración compuesta? Una oración con dos verbos. Miren, vamos a ver este ejemplo. Ella estudia y él trabaja. Aquí tenemos una oración compuesta. ¿Por qué es oración compuesta, mis? Porque tiene dos verbos. El verbo trabaja y el verbo estudia. Solo que aquí, chicos, ambos verbos. Los dos verbos van a ser verbos principales. ¿Y por qué, mis? Ah, porque esta oración es una oración compuesta coordinada. Cuando la oración es coordinada, se dice que ambos verbos tienen la misma generación. Y a la misma jerarquía o el mismo nivel sintáctico. Y a la misma jerarquía o el mismo nivel sintáctico. ¿Por qué, mis? Porque solo están unidas por una conjunción. Cuando las proposiciones dentro de una oración compuesta están unidas por una conjunción. Oculativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva. Ya hemos visto el tema de conectores. En el revés. Entonces, tienen el mismo nivel jerarquico. Por eso que ambos verbos son principales. Pero sí, en cambio. Estas proposiciones están intercedidas, encabezadas por un pronombre relativo. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Pues ya lo hemos visto en el tema de pronombres. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y como en este caso. Entonces, estamos frente a oraciones subordinadas. O proposiciones subordinadas. Donde su propio nombre lo dice. Una proposición subordinada es una proposición que va a depender de una oración principal. Entonces, si hay una proposición subordinada, ya hablamos de un verbo subordinado. Un verbo principal. ¿Cómo me doy cuenta, mis, que hay una proposición subordinada en una oración? Primero, porque hay dos verbos. Segundo, porque aparece el conector. ¿Quién? 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 ¿Cuándo? ¿Dónde? Mira acá. Que dejaste allí. Aquí está la proposición subordinada. Esto que ves subrayado es la proposición subordinada que se encuentra dentro de toda la oración principal. ¿Cuál es la oración principal, mis? Ah, la oración principal es el vacío es muy grande. El vacío es muy grande. ¿Pero qué vacío? Ah, aquí tenemos una proposición subordinada que va a estar calificando el vacío que dejaste. El vacío que me dejaste allí. Entonces, que dejaste aquí va a ser mi proposición subordinada. Por lo tanto, el verbo que está dentro, dentro, que es dejaste, va a ser mi verbo subordinado. ¿Cuál va a ser el verbo principal, mis? El que tiene la oración principal, que es ese. ¿Ya? Pues aquí sí estamos frente a un verbo subordinado, subordinado, ya verbo subordinado y verbo principal. Chicos, acá sí tenemos un verbo subordinado y un verbo principal. ¿Ya? Muy bien. Eso es un verbo subordinado y un verbo principal. Lo vamos a practicar luego. ¿Ya? ¿Y qué es un verbo reflexivo? ¿Te acuerdas los verbos reflexivos? Aquellos verbos pronominales. ¿Qué es un verbo pronominal? Aquel verbo que está acompañado de un pronombre. Que lo antecede. O que a veces está al final. ¿Te acuerdas que los verbos pronominales se clasificaban en enclíticos y proclíticos? Un verbo pronominal es ese verbo que necesita la presencia de un pronombre. A veces el pronombre aparece antes del verbo como se comió todo. Pero a veces aparece dentro del verbo comióselo todo. Entonces, si está dentro del verbo, ese verbo se va a llamar verbo pronominal en enclítico. Y si está separado del verbo, verbo pronominal proclítico. Por ejemplo, le ayudó. Ayudóle. Me ayudó. Ayúdame. Se compró. Comprose. Entonces, si el pronombre está dentro del verbo, es en enclítico. Y si está separado del verbo, es en enclítico. Pero ambos son pronominales. Porque ayuda a que el verbo se refuerce. Ahora, si estos pronombres hacen referencia a que uno mismo es el objeto directo. Por ejemplo, me peino a mí misma. Me maquillo a mí misma. Me lavo a mí misma. Me baño a mí misma. Esos son verbos reflexivos. Cuando la acción recae en uno mismo. Cuando son cuasi reflejos. Cuando no acepta el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Cuando uno mismo no puede ser el objeto directo. Yo no puedo decir, yo me voy a mí misma. Yo me río a mí misma. Yo me duermo a mí mismo. No hay, ¿verdad? Son acciones automáticas que realizamos las personas y que no admiten el refuerzo de uno mismo, a ti mismo, a sí mismo. Y los verbos recíprocos son aquellas cuya acción es compartida. Por ejemplo, nosotros nos estimamos. Ustedes me estiman a mí. Yo estimo a mis alumnos que son ustedes. Nosotros nos saludamos. Cuando ingresamos a la clase decimos buenos días, mi, buenos días, chicos. Entonces nos saludamos entre nosotros. Yo, ustedes, ustedes, amigo. Romeo y Julieta se besan. Romeo besa a Julieta. Julieta besa a Romeo. Verbo recíproco porque ambos compren su amor. ¿Ya? Vamos a practicar, chicos. Voy a preguntar a todos. A ver, todos pueden participar. ¿Ya? Voy a ver en la grabación quién es participa para colocar sus 20 números. Empezamos. Vamos a subrayar el verbo y entre paréntesis y vamos a colocar si es copulativo o es predicativo. Ya sabes que si es copulativo tiene como complemento un adjetivo o un sustantivo. Y si es predicativo puede ser transitivo, intransitivo, personal, personal, recesivo, recípro, etc. Comenzamos. Un despiedado beso fue la causa de mi reposo. Les ayudo. El verbo fue. ¿Qué verbo será si el verbo fue? ¿Cómo se llaman los verbos derivados de ser o estar? ¿El beso fue? Es como si yo dijera el beso fue el culpable. Porque por este beso es que yo me demoré. Yo puedo decir el beso fue el culpable. O el beso fue el responsable. Porque fue el responsable de que yo me demoré. Entonces, si reemplazamos la causa de mi retraso por el beso fue el problema, fue la causa, ¿no? ¿Qué tipo de verbo es? Ese verbo derivado de ser o estar que tiene como complemento un atributo. ¿Cómo se llama ese verbo? Verbo copulativo. Muy bien. Entonces, ponemos copulativo. Ya sabes que es el verbo copulativo. Tiene como complemento su atributo. Tres, todos sentimos frío al salir. El verbo es sentimos, el sujeto es todos. Mi verbo es sentimos, ¿en qué sentimos? ¿Qué sentimos? Frío. Todos lo sentimos. ¿Cómo se llama ese verbo que tiene como complemento un objeto directo? Se puede reemplazar por el pronombre, lo los o las. Todos lo sentimos. ¿Qué sentimos? Frío. ¿Qué verbo es y tiene como complemento un objeto directo? Verbo copulativo. No, mis amores. El verbo copulativo tiene como complemento un atributo. El verbo transitivo tiene como complemento un objeto directo. Lo que pasa es que ya sé por qué se han confundido. Lo que pasa es que les acabo de decir, los verbo copulativos, el atributo se puede reemplazar por lo, en el caso del objeto directo. Bien, pero ¿cuál es la diferencia? En el caso del atributo, para cualquier tipo de atributo, sea sustentuado, el pronombre solo puede ser lo, pero solo en singular. En cambio, en el caso del objeto directo, yo digo, por ejemplo, que todos compramos chocolates, yo digo, todos los compramos. Ahí puedo colocar singular, plural, femenino, masculino. Esa es la diferencia con ese lo que reemplaza al atributo, con el lo que reemplaza al objeto directo. El objeto directo varía en género y en número. En cambio, el atributo no. Siempre va a ser solo lo en singular, como si fuera algo neutral. Entonces, esto sería un verbo transitivo, donde el objeto directo es frío. ¿Qué sentimos? Frío. Verbo transitivo. Siguiente. Vistió sus mejores atuendos y usó el mejor perfume. ¿Qué vistió? Sus mejores atuendos. Mira, acá es el objeto directo del verbo vistió. ¿Qué cosa usó el mejor perfume? Podemos decir, los vistió, lo usó. ¿Qué los vistió a los mejores atuendos? ¿Qué lo usó el mejor perfume? ¿Qué verbo es si este verbo tiene objeto directo? ¿Qué verbo es si mi verbo tiene objeto directo? Transitivo. Muy bien, transitivo. Siguiente. Luchito fue a casa de Lorena muy temprano. Luchito fue. ¿A dónde fue Luchito? ¿A dónde? Circunstancial de lugar a la casa de Lorena. ¿Cuándo fue? Muy tempranito. Tenemos un circunstancial de lugar y un circunstancial de modo. El verbo es fue. ¿Qué tipo de verbo será? Si tiene como complementos circunstanciales de lugar y de tiempo. ¿Este verbo deriva de ir? ¿No fue? ¿Cómo? ¿Qué verbo es? Aparentemente es copulativo. Pero miren aquí. No tiene como complemento un atributo. Porque la casa de Lorena y temprano no es un atributo de Lucho. Sino indica un lugar y un tiempo. Cuando estos verbos copulativos. Porque tiene razón Camila. Si es un copulativo. Pero el complemento fíjate que son circunstanciales. Ahí el copulativo deja de ser copulativo para convertirse en un verbo intransitivo. ¿Por qué intransitivo? Porque tiene como complementos circunstanciales de lugar y de tiempo. ¿Qué chicos? Repito. El verbo aparentemente copulativo deja de serlo si sus complementos son circunstanciales de diferentes tipos. En cambio, si yo hubiera puesto Luchito fue futbolista, fue cantante, fue abogado, fue ingeniero. Pero Luchito fue romántico. Ahí sí sería un copulativo porque su complemento es un atributo cuya cualidad corresponde de forma directa al sujeto. Pero en este caso Lorena no equivale a Luchito. En el contrano equivale a Luchito. No, esos son circunstanciales de lugar y de tiempo. Entonces decimos que si mi verbo tiene como complemento diferentes clases de circunstanciales, mi verbo va a ser intransitivo, ¿ya? Enrique ya está en Lima. El verbo está. Es copulativo porque usted dice que deriva de ser o estar. Pero ¿cuál es el complemento? ¿Dónde está Enrique? En ese lugar en Lima. Ya está. Ya llegó. Ahora, ahora ya está en Lima. Ya. Circunstancial de tiempo y de lugar. ¿Cómo se llamará mi verbo si tiene como complementos a los circunstanciales de lugar y de tiempo? Copulativo. Está excelente. Mira, tú tienes bien claro la marca de los copulativos. Eso está bien. Pero acabamos de decir que este copulativo dejará de serlo si los complementos son circunstanciales. Como en este caso. Tenemos a Lima, que es un circunstancial de lugar y de tiempo. Entonces, si mi verbo tiene como complementos a circunstanciales, ¿cómo se llamará mi verbo? Lo acabo de mencionar. ¿Cómo? Intransitivo. Intransitivo. Muy bien. Como el ejemplo justo inmediatamente anterior. Ya. Sí se pone. Estas preguntas son de examen de admisión con cuatro. Lo hacen excelente. Decididamente voy a ser el mejor. ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me dice cuál es el verbo? Ser. Yo ser, tú ser, nosotros ser, al estilo Tarzan. ¿Cuál es el verbo? Yo ser profesora, tú ser alumno. Tú ser inteligente. Simplemente. Recuerda que el verbo se tiene que conjugar. Yo no puedo conjugar tú ser, yo ser. ¿Cuál es el verbo? Perdón. Obviamente el sujeto es yo. Yo voy a ser el mejor. Entonces, el mejor equivale a mí. No, yo. Excelente. Yo mejor. ¿Cómo se llama mi verbo? Mi verbo tiene un complemento atributo. ¿Cómo se llama? Copulativo. Claro, es como si dijese, voy a ser lo mismo que seré. Yo seré el mejor. Yo seré cantante. Yo seré profesional. Yo seré excelente. Yo seré líder. Seré líder. Una atributo. Entonces, es un verbo copula. Copulativo. Muy bien. Siguiente. Ella solo quería mi dinero. ¿Cuál es el verbo? Quería. ¿Qué quería ella? Mi dinero. Impresada, ¿no? Mi dinero. ¿Qué tipo de verbo será? Si tiene como complemento un objeto directo, ella solo lo quería. O sea, mi dinero. Transitivo. Muy bien. Transitivo porque tiene como complemento a un objeto directo. Nueve. Los de blanco no parecen buenos médicos. Parecen ser, estar, parecer, soler y hacer. Verbo. ¿Qué cosa no parecen esos de blanco? Buenos médicos. ¿Qué será este complemento que está al costado de padecen? ¿Qué me dice? A ver. ¿Cómo se llama ese complemento? Está al costado de la palabra parece. A ver. Vamos, chicos. A ver. Ser, estar, parecer, soler y hacer esos verbos. Populativo. Sí, un verbo copulativo. ¿Qué tiene como complemento? Un atributo. Un atributo. Buenos médicos es un atributo. Es una cualidad. Es un sustantivo. Tiene una característica buena si me dijo sustantivo. ¿Cómo te das cuenta? Porque lo puedes reemplazar por el pronombre lo. Los de blanco no lo parecen. No lo parecen. O sea, no lo parecen buenos médicos. Donde lo repuesta buenos médicos. Mi verbo, entonces, es un verbo copulativo. Copulativo. Siguiente. La operación resultó un éxito. Ser, estar, resultar, parecer, hacer. Verbos copulativos resultó. ¿Cómo se llama este complemento un éxito? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llama el complemento un éxito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el complemento de los verbos copulativos? Si mi verbo copulativo resultó. ¿Cómo se llama su complemento? Atributo. Atributo. Entonces, es lo mismo que yo dijera operación exitosa. ¿Qué resultó la operación? Un éxito. Ah, operación exitosa. Éxito, éxito o un éxito. Es la característica de la operación. Un éxito. Copulativo. Porque tiene como complemento un atributo. Creo que no han entendido esta parte, chicos. Los veo muy dudosos. A ver, todos me van a decir una oración con verbo copulativo, ¿ya? A ver, Samuel, tú dale ejemplo. Comenzamos. Ay, Samuel, se me fue. Una oración con verbo copulativo. A ver, pues, esa hora. Y comenzamos con Callejo, Samuel. Samuel, una oración con verbo copulativo y señálame cuál es el atributo. Por ejemplo, comienzo yo. Voy a decir, Vallejo es poeta. Donde el verbo copulativo es ese. ¿Qué poeta es su atributo? Vallejo lo es. Ya te toca, Samuel. Dime una oración con verbo copulativo. Mario Vargas Llosa es inteligente. Mario Vargas Llosa es inteligente. Muy bien. ¿Cuál es el verbo copulativo? El verbo es. ¿Y cuál es el atributo? Inteligente, mis. ¿Puedes reemplazarlo por el pronombre lo? ¿El atributo? Mario Vargas Llosa es inteligente. Entonces decimos Mario Vargas Llosa lo es. Cuando hacemos el reemplazo, se omite el atributo y se coloca el pronombre lo antes del verbo. Muy bien. A ver, Saori, dime cualquier oración de tu creatividad. Una oración con verbo copulativo. Ser, estar, parecer, soler y hacer. No solo con esto. Ser, con estar, estar, estamos. Parecer, yace, permanece. Mi mamá es buena. Mi mamá es buena. Muy bien. ¿El atributo cuál es? ¿Cuál es el atributo? Es buena. Buena. A ver, reemplázalo por el pronombre lo. Sí, ella lo es. Muy bien, mi mamá lo es, ¿no? Porque ha dicho mi mamá. Muy bien. A ver, te toca, este, Kiara. Operación con verbo copulativo, Kiara. La comida parece... No te escucho, Kiara. Ay, tu audio, Kiara. A ver, de nuevo. La comida parece... ¿La comida parece... Deliciosa. Deliciosa, muy bien. ¿Cuál es el atributo? No. El atributo de comida. La comida parece. ¿Cómo parece? Deliciosa. Deliciosa. Yo puedo decir la comida... Lo parece. Un dolor, reemplaza, deliciosa. Muy bien. Comí, una oración con verbo copulativo. Ver, estar, parecer, soler y hacer. Romy, tu oración con verbo copulativo... Mi prima está enferma. Muy bien. ¿Cuál es el atributo de mi prima está enferma? Está. No, ¿cuál es el atributo? No, el verbo. ¿Cuál es el atributo? Mi prima está enferma. ¿Cuál es el atributo, Romy? ¿Mi prima no está? Claro, el reemplazo de mi prima lo está, pero el atributo es enferma. La palabra enferma es el atributo. Esa actualidad o ese estado sintomático de enfermedad se le atribuye a mi prima. Entonces, enferma es el atributo. Muy bien. A ver, Chiara Requin, tu oración con verbo copulativo. Chiara, tu oración con verbo copulativo. No la veo aquí, Chiara. Arianna, comenzamos contigo. Ahora dime una oración con verbo transitivo, que sea objeto directo. Por ejemplo, yo reviso sus tareas. Yo bebo café. Leo, en años de soledad. Una oración con verbo transitivo, que tenga objeto directo. Arianna, ¿qué vas a almorzar hoy día? Yo almorzaré. A ver, dime el nombre de la comida que vas a almorzar para que se sea objeto directo. Yo voy a almorzar hoy día mis lentejitas. ¿Cómo? Yo voy a almorzar hoy día lentejitas. Muy bien. Yo almorzaré lentejitas, dice Arianna. Entonces, ese es un verbo transitivo. ¿Qué almorzará? Lentejitas. Lentejitas es el objeto directo. A mí lo puede reemplazar con un pronombre. Yo almorzaré lentejitas. Como son las lentejitas, entonces, Arianna diría yo las almorzaré. Donde las reemplaza lentejitas. Es una oración con verbo transitivo. Muy bien. A ver, Matías, dime una oración con verbo transitivo. ¿Qué te gusta cantar, Matías? Balada, guayno, salsa, merengue. Matías, ¿canta? ¿Qué te gusta cantar? Balada alguna vez. Muy bien, romántico, Matías. Matías canta baladas. ¿Qué canta baladas? Baladas es el objeto directo. Si el verbo tiene objeto directo, es un verbo transitivo. Lo podemos reemplazar con un pronombre. Y decimos Matías las canta. Las reemplaza a baladas. A ver, una oración más, Matías, con verbo transitivo. Una oración más. Mi perrito está muerto. Esa es una oración con verbo copulativo, Matías. Porque me has dicho el verbo está. Donde muerto es el atributo de tu perrito. Dime una oración con verbo transitivo. Ya lo vimos. A ver, Matías, de nuevo. Una oración con verbo transitivo que tenga objeto directo. Juan ama la naturaleza. Muy bien. ¿Qué ama Juan? La naturaleza, los árboles. Muy bien. Ahora sí. Podemos decir Juan la ama. Se refiere a la naturaleza. A ver, Sebastián. Una oración con verbo transitivo, Sebastián. A ver, Sebastián. Una oración con verbo transitivo. ¿Qué es lo que se llama? A ver, ayúdale, Gerard. Una oración con verbo transitivo que posee objeto directo. Ayúdale, Gerard. Gerard, ayúdale. Melanie, ayúdale. Recuerden que los verbos transitivos tienen objeto directo. Los objetos directos se hallan con la pregunta, ¿qué más verbo? Yo bebo café, yo leo 100 años de soledad, yo dictamo poemas, yo compro fruta, yo cocino tallarines, yo prendo la luz. Yo leo poemas, yo escribo cartas, yo reviso sus tareas, tú presentas tus cebas, tú realizas tus extensiones, tú respondes las preguntas, tú limpias tu cuarto, tú lavas tu ropa, tú barras el piso, trapeas la sala, entiendes la ropa, tajas tu lápiz, ¿qué tajas tu lápiz? ¿Qué comes? Talla con la pregunta, ¿qué más verbo? ¿A quién más verbo? A ver, es fácil, verbo es transitivo. Yo como chocolates, yo corto mis dibujos, corto mis fichas. A ver, ahora sí, Gerard, dime una oración con verbo transitivo. Por ejemplo, Hamlet mató a Hartúdice, ¿a quién mató a Hartúdice? La mató. ¿Qué más podemos decir? A ver. Héctor mató a Pratroclo. ¿A quién mató a Pratroclo? Ella con la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué más verbo? Madame Bovary bebió arsénico. ¿Qué bebió Madame Bovary? ¿Te acuerdas cuando se suicidó? Porque sus amantes le dieron la espalda. Ella estaba infeliz por la vida mediocre que vivía con Charles Bovary. A ver, dígame a ver objetos directos con obras literarias. ¿Te acuerdas que cantamos la canción? Me gusta la mañana, me gustas tu camisa, me gustas tú. ¿Te acuerdas o no se acuerda? Se olvidaron. A ver, oración con verbo transitivo. A ver, vamos, Gerard, dime una. Sí, un ratito. ¿Ya llegó, joven? ¿Ya llegó? Ya un momentito. Ahorita mando a alguien, ya, porque estoy en clase. Un ratito. A ver, chicos, vamos. Ya la vamos a ubicar acá, ¿les parece? A ver, Gerard, ubícame la oración. Guarda celosamente el secreto. ¿Qué guarda? El secreto. ¿Qué guarda? El secreto. Este es entonces mi verbo transitivo porque es un objeto directo. ¿Ya? Siguiente. Ya llegó el verano. ¿Qué llegó? El verano. El verano. El verano. El calor. Verbo transitivo. Siguiente. Abandonó a sus hijos. ¿Quién abandonó? A sus hijos. O sea, los abandonó. Verbo. La muy miserable mujer. Muy bien. Pero la muy miserable mujer sería sujeto. Ella. No que sujeto. Está justo al final, ¿no? Ella abandonó a sus hijos. Ella los abandonó. También sería un verbo transitivo porque recuerda que el objeto directo se halla con la pregunta. ¿Qué más verbo? O ¿a qué más verbo? Entonces acá preguntamos. ¿A quién abandonó? A sus hijos. O sea, ella los abandonó. Transitivo. Hoy cumplimos 30 años en el aire. Hoy cumplimos un aniversario. En este caso 30 años en el aire. Pero ¿cuándo lo cumplimos? Hoy día. Chicos, mira, mi verbo tiene un objeto directo a este lado. Pero tiene un circunstancial de tiempo a este lado. Entonces si mi verbo tiene un objeto directo y a la vez complemento, circunstanciales, decimos que es transitivo e intransitivo a la vez. ¿Por qué? Porque tiene un circunstancial de tiempo. El vagabundo canta a grito pelado una extraña y jovial canción. ¿Qué cosa canta el vagabundo? ¿Qué canta? A ver, responde a la pregunta. ¿Qué canta? ¿Qué canta el vagabundo? Una extraña y jovial canción. ¿Y cómo lo canta? Sí, de ese modo. A grito pelado. O sea, canta más. Perfecto. Si mi verbo tiene un objeto directo y un circunstancial de modo, ¿cómo se llamaría mi verbo? Tiene dos complementos. Un circunstancial de modo y también tiene, en este caso, un objeto directo, la canción. Tiene objeto directo y a la vez un circunstancial. ¿Cómo se llamaría mi verbo en cosas, chicos? ¿Transitivo y intransitivo? Muy bien, Samuelito. Transitivo e intransitivo a la vez. Muy bien. ¿Murió víctima de una grave enfermedad? ¿Cómo murió víctima? ¿Cómo murió? Trágicamente. Así murió víctima de una grave enfermedad. Si mi verbo tiene como complemento un circunstancial de modo, ¿cómo se llama mi verbo? ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Muy bien. Intransitivo. Siguiente. Nos recibió con mucha amabilidad. ¿A quién recibió? Ellos, ¿no? O ella nos recibió. Digamos que el sujeto sea él o ella. ¿A quién recibió? A nosotros. ¿Cómo nos recibió? Con mucha amabilidad. De ese modo. Entonces decimos, si mi verbo tiene un objeto directo y un objeto indirecto a la vez. ¿Transitivo? ¿Qué más? Pero también tiene un objeto directo. ¿Cómo sería, chicos, entonces? ¿Transitivo y intransitivo? Muy bien. ¿Transitivo e intransitivo? Excelente. ¿Transitivo e intransitivo? Muy bien. Miles de personas tienen problemas con el cuero cabelludo. El sujeto sería miles de personas. ¿Qué cosa tienen? ¿Qué cosa tienen? Problemas con el cuero cabelludo. Muy bien. Entonces, problemas con el cuero cabelludo es un objeto directo. Si mi verbo tiene un objeto directo, ¿cómo se llama? ¿Transitivo? 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 Muy bien. Siguiente. Ernesto será un gran ingeniero. Mi verbo es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque tiene un complemento. ¿Cómo se llama el complemento? ¿Cómo se llama el complemento? ¿Cómo se llama el complemento, chicos? Si mi verbo es copulativo derivado de cero estar, ¿cómo se llama el complemento? ¿Cómo se llama, Samuel? ¿Atributo? Entonces, mi verbo en este caso es un verbo copulativo. ¿No es transitivo ni intransitivo? No, chicos. Porque tiene la marca de ser, de existencia. Ser, será. Te lo dije muchas veces. Yo soy sujeto táxico. Yo sujeto táxico. Lo dije muchas veces. Acá te das cuenta que el objeto directo se ha reemplazado ya por el pronombre. ¿Te das cuenta? Es como si yo te dijera, ¿no? Yo te dije la verdad muchas veces. O yo te dije el secreto muchas veces. Yo te dije, yo te dije el problema muchas veces. Ah, yo te lo dije. Entonces, lo reemplaza al objeto directo. Si mi verbo tiene un objeto directo, ya ves, ¿cuántas veces te lo dije muchas? Si a la vez tiene un circunstancial de cantidad. ¿Cuántas veces te lo dije muchas? Te dije muchas veces. Te dije del problema muchas veces. Lo reemplaza del problema. O sea, algo que te dijo. Si mi verbo tiene un objeto directo y a la vez tiene un circunstancial de cantidad, ¿cómo se llama mi verbo? ¿Cómo se llamaría mi verbo, chicos? Sería un verbo transitivo por el objeto directo que está reemplazado por este pronombre y a la vez intransitivo por el circunstancial de lugar. Intransitivo. ¿Ya? Transitivo, transitivo e intransitivo a la vez. Intransitivo y transitivo a la vez. Muy bien. Ahora vamos a ver qué son los verbos personales o impersonales que ya les expliqué la teoría. ¿Llovió? ¿Quién llovió? El día, la lluvia, el viento. ¿Quién llovió? Ayer llovió sobre Lima incesantemente. Acá debe decir Lima. Llovió sobre Lima incesantemente. Verbo personal o impersonal, chicos. ¿Quién llueve? Llueve el día, llueve el viento, llueve el aire. ¿Quién llueve? Personal. ¿Cómo sería? Verbo. Personal. Impersonal. Porque la lluvia, la lluvia, pues no es un, no, no es un, no es una persona. Es un verbo impersonal. Impersonal. ¿Ya? Lo vamos a ver. Siguiente. Había pensado mucho en. ¿Qué dicen? ¿Personal? No. ¿Seguros? Claro, personal. Muy bien. ¿Quién había pensado mucho en ti? Yo. Yo había pensado mucho en ti. José había pensado mucho en ti. Carla había pensado mucho en ti. Cualquier nombre que ustedes lo pongan. Muy bien. Personal. Siguiente. Hace días que no me visitas. ¿El sujeto está tácito? Trata de interpretar. Hace días que tú no me visitas. Hace días que tú no me visitas. Ustedes no me visitas. Claro. Personal. Solo que el sujeto está. Tácito. A veces el sujeto va a estar tácito. No va a ser escrito en la oración, pero se sobreentiende que existe. ¿Anocheció temprano por el cambio de clima? ¿Anocheció el día, el aire, el viento? ¿Quién anocheció? Impersonal. Impersonal. Muy bien. Siguiente. La lluvia cae interminablemente. La lluvia cae interminablemente. La lluvia es una persona. La lluvia cae. La lluvia es una persona. Impersonal. Impersonal. Muy bien, chicos. Se comieron muchos errores en el pasado. Se cometieron. Se cometieron. Ojo, les hablé. Cuando se habla de los verbos que comienzan con los pronombres terciopersonales, habíamos hablado de un verbo impersonal, el kilavitación, etcétera. ¿Se acuerdan? Les hablé de que cuando las oraciones comenzaban con el pronombre terciopersonal C. Impersonal. 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 Se cometieron errores. Muy bien. Impersonal. Impersonal. Siguiente. Todavía es muy temprano. Es muy temprano. El día, la hora, el tiempo, que es muy temprano. Impersonal. Impersonal. ¿Ya? En ese lugar había un castillo. Había. Impersonal. Impersonal. Porque el castillo no es una persona. Muy bien. Amanecía fiebrado. ¿Quién amanecía fiebrado? Personal. Claro, yo amanecí con fiebre. Las personas tenemos fiebre. Nos da fiebre cuando nos produce una infección. Personal. Solo que el sujeto está tácico. Está tácico. Siguiente. Dicen que habrá guerra. Personal. Claro. Ellos dicen que habrá guerra. Los políticos dicen que habrá una tercera guerra mundial. Personal. Muy bien. Muy bien, chicos. Acá lo han hecho fácil. Les pareció fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver si es un verbo subordinado o verbo principal. Recuerden que esto depende mucho de que mi oración sea una oración coordinada o una oración subordinada. ¿Ya? Comenzamos. A ver. Muy bien. Comenzamos. A ver. La oración número. La oración número dos. Liliana pensó que habías venido. Chicos, les dije que cuando había un que, quien, cual, cuando, un pronombre relativo, esto era el antecedente de una proposición subordinada. Entonces, esto es la proposición subordinada de mi oración principal. Liliana pensó. ¿Qué pensó? Que habías venido. Entonces, mi verbo subordinado es, estoy aquí, habías venido. Mi verbo principal sería, ¿pensó? ¿Ya? ¿Cuántos verbos tenemos? Principal, los dos. Y subordinado. Si mi oración es subordinada, entonces mi verbo va a ver siempre dos. Principal y subordinado. ¿Cuál es el verbo principal? Pensó. Y el verbo subordinado, habías venido. Este es el verbo subordinado. Es una frase verbal. ¿Ya? Siento un verano que arde. A ver. ¿Has visto un nexo? Mi oración. ¿Es coordinada o subordinada? Al ojo. Mira, ahí está el nexo. ¿Es coordinado o subordinada mi oración? ¿Subordinada? Subordinada. Muy bien. ¿Dónde comienza mi proposición subordinada? ¿Dónde comienza? Que arde. Excelente. ¿Cuál sería mi oración principal? Siento un verano. Nada más. ¿Cuál es el verbo subordinado entonces, chicos? Arde. Muy bien. ¿Y cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo principal? Siento. Muy bien. Entonces, tenemos verbo principal y subordinado. Muy bien. Verbo principal y subordinado. Solo dime lo que quiero saber de ti. A ver, oración coordinada o subordinada. ¿Qué dicen? Oración coordinada o subordinada. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Oración coordinada o subordinada? Subordinada. Claro. Aquí está la proposición subordinada. Dime lo que quiero saber de ti. Esta es la proposición subordinada. Donde empieza el conecto. ¿Cuál será el verbo principal? Dime. ¿Cuál será el verbo subordinado? ¿Saber de ti? Quiero saber. Frase verbal. Entonces, mi verbo, mi oración tiene verbo principal, principal y subordinado. Principal y subordinado. Muy bien. Siguiente. Escucha una voz que grita que no te vayas. Oración coordinada o subordinada. La número seis. ¿Cuál será el verbo principal? ¿Qué dicen chicos? ¿Oración coordinada o subordinada? Subordinada. Muy bien. ¿Dónde comienza la proposición subordinada? Que no te vayas. Grita que no te vayas. Muy bien, Samuel. ¿Cuál sería mi verbo principal entonces? Escucho. Muy bien, mi verbo principal. ¿Cuál sería mi verbo subordinado? Hay dos verbos subordinados. Grita. Vayas. ¿Te dan cuenta? Hay dos verbos subordinados. Entonces, tenemos un verbo principal y dos subordinados. Dos subordinados. Siguiente. Aquí todo está peor, pero al menos a un respiro. Coordinada o subordinada esa oración, chicos, en la número siete. ¿Qué dicen? No hay ningún que, quien, cual, como, cuando, donde, pero hay un pero. Este pero es una conjunción. Las conjunciones hacen de una oración que sea coordinada, no subordinada. Las conjunciones convierten a una oración en coordinada. Si es coordinada, todos son verbos principales porque tienen la misma jerarquía. ¿Cuáles son los verbos mis y estas oraciones coordinadas? Está. Y respiro. Entonces, aquí tenemos verbos solamente principales. Ya que mi oración es coordinada. Solamente hay verbos subordinados y mi oración es subordinada. Quisiera volver a poder detener. Oración coordinada o subordinada, la número ocho. ¿Qué dicen, chicos? ¿Coordinada o subordinada? Coordinada. Coordinada, porque solo tiene como anexo una conjunción copulativa. ¿Cuáles son mis verbos principales? Entonces, recuerda que en una oración coordinada todos los verbos son principales. ¿Cuáles son los verbos principales? Volver y detener. Quisiera volver, todo esto. Quisiera volver y poderte detener. Es una frase verbal. Entonces, los verbos son principales, los dos. Siguiente. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde están los verbos? Son oraciones coordinadas. ¿Por qué? Tiene como anexo a las, en este caso, los signos de interrogación. Cuando una oración tiene como anexo, signos de interrogación, como coma, punto, punto, coma, interrogación, son coordinadas. Son oraciones coordinadas. Donde el verbo es estás, y aquí el verbo también es, has metido. ¿Dónde te has metido? Dice, ¿no? Entonces, son verbos principales, ¿ya? Repito, cuando mis oraciones son coordinadas, mis verbos van a ser siempre principales. Sé que te gustan demasiado, sé esto, que te gustan demasiado, proposición subordinada, oración subordinada, donde los verbos, el verbo principal sería sé, y el verbo subordinado sería gusta. Aquí tenemos, entonces, principal y subordinado, ¿ya? Y subordinado, principal y subordinado. A ver, pasamos ahora a ver, chicos, los verbos reflexivos o cuasi reflejos. Me moriré en París con aguacero. Mi gran, mi gran bate Vallejo dijo, me moriré en París. ¿Vallejo se puede morir a sí mismo? Verbo reflexivo o cuasi reflejo, dice. A ver, contesten, reflexivo o cuasi reflejo. Recuerden que el cuasi reflejo no acepta el refuerzo de a mí mismo, en cambio reflexivo sí. ¿Reflexivo? ¿Reflexivo? ¿Qué dicen? Es cuasi reflejo porque Vallejo no se puede morir a sí mismo. Es cuasi reflejo. Siguiente. Yo me bañaré en el río Amazonas. ¿Tú te puedes bañar a ti mismo? Eso sí, yo sí me puedo bañar a mí misma. Aquí sí es reflexivo, porque sí acepta el refuerzo de a mí mismo. Aquí sí es reflexivo, chicos. Siguiente. Ayer nos fuimos al teatro y luego nos besamos. ¿Nos podemos ir a nosotros mismos, chicos? ¿Nos podemos ir a nosotros mismos? No. Pero sí nos podemos besar. ¿No? Él la besa a ella, él lo besa a él. Reflexivo. Él la besa a ella, ella lo besa a él. Entonces decimos que hay un cuasi reflejo en el primer caso. El primer verbo es cuasi reflejo. ¿Y el segundo qué es? Reflexivo. Reflexivo. Pero dice que nos besamos. Yo te beso a ti, tú me besas a mí y la acción es compartida. Recíproco. Recíproco. El primero es cuasi reflejo y el siguiente recíproco. Luis vino, tocóse las manos y se fue, se tocó las manos a sí mismo. ¿Se puede tocar las manos a sí mismo? Sí. Pero se puede tocar las manos a sí mismo, sí. ¿Pero se puede ir a sí mismo? No se puede ir a sí mismo. Entonces decimos que el primer verbo es tocóse. ¿Qué tipo de verbo es? Tocóse. Reflexivo. Reflexivo. ¿Y el otro? Casi reflejo. No se puede ir a sí mismo. Casi reflejo. Casi reflejo. Muy bien, chicos. Casi reflejo. Siguiente. El delincuente se entregó a la policía. ¿Se puede entregar a sí mismo? Sí. Reflexivo. Claro, reflexivo. Porque soy culpable. Como hizo Rodeo Rascolnikov, ¿no? Que fue a entregarse ante Perfirio Petrovich cuando mató al Univanova porque su cargo de conciencia no lo dejaba en paz. Se vino con toda su familia. ¿Me puedo venir a mí misma? No. Sí. Casi reflejo. Casi reflejo. Claudia se durmió en mis brazos. ¿Claudia se puede dormir a sí misma? No. Casi reflejo. Yo me encuentro aquí esperando. ¿Te me puedo encontrar a mí misma? No. No. Casi reflejo. Casi reflejo. Recuérdame en cada instante. ¿Puedes recordarme? Reflexivo. Ese sí, porque sí puedes recordarme, ¿no? Reflexivo. Sí puedes recordar a otra persona con tu memoria. Tú te vas a peinar. ¿Te puedes peinar a ti mismo? Sí, reflexivo. Reflexivo. Muy bien, chicos. Gracias por participar. Tarea. Vas a poner igual que yo he hecho aquí adelante. Por favor, me subrayas el verbo. Subrayas el verbo y luego colocas el subrayo. Yo estoy sombriando a tus subrayas. Y al costado pone si es copulativo o predicativo. Igual abajo. ¿Ya? Colocas si es transitivo o intransitivo. Lo subrayas entre paréntesis y colocas transitivo o intransitivo. Igual si son personales o impersonales. Principales o subordinados. Ya hemos estudiado esto. Pone verdadero o falso. Subraya y clasifica los verbos de los siguientes enunciados. Entre simple, compuesto, principal, subordinado, pronominal o no pronominal. Ya saben que pronominal es en este caso cuando el pronombre se encuentra al lado del verbo. Simple, cuando el verbo está formado por una sola palabra, compuesto cuando es una frase verbal. ¿Cómo he comprado, ha de comprar, ha de jugar, está cantando? Cuando está formado por más de una palabra, o sea, mínimo dos. Y los principales son cuando están dentro de las oraciones coordinadas. Los verbos subordinados están dentro de las proposiciones subordinadas encabezadas. ¿Por qué? ¿Quién, cuál? ¿Cómo, cuándo? ¿Dónde? La evaluación. La que forma una frase. ¿Quién forma una frase? La perífrasis verbal o la frase verbal está formada por una frase. ¿Cómo he comido, estamos comiendo o cómo he de comer? Estas son frases verbales o cómo he de comer, ¿ya? O cómo he de comer. Los verbos son los que no están precedidos de pronombres. ¿Quiénes son los que no están precedidos de pronombres? Los no pronominales. El verbo funciona como núcleo del predicado. El verbo predicativo funciona como núcleo del predicado. Los verbos comparten la acción entre los actuantes. El verbo recíproco comparte la acción entre los actuantes. Los verbos son aquellos que a pesar de ser pronominales no son reflexivos ni recíprocos. Los cuasi reflejos. Las cinco son los cuasi reflejos, pero que no aceptan el reforzo de mí mismo o a ti mismo o así. Chicos, ya les escribí por interno a los que van a exponer el miércoles. Por favor, se preparan. Ya porque esas obras vienen en el examen. Las demás ya las continuamos en la siguiente unidad. Chicos, ya les escribí y se preparan para este miércoles a los alumnos que les he escrito. Para este miércoles sus primeras obras. Chicos, ¿algunas preguntas? ¿Preguntas? Ya los dejo porque ya tienen otra clase y yo también. ¿Alguna pregunta al final? La asistencia, la asistencia. Un ratito, un ratito, por favor. Gracias. Ya chicos, muy bien, ahora sí. Nos vemos chicos, cuídense. Nos vemos el miércoles, chao, chao. Espero sus tareas y sus cebas el día de hoy. Hasta luego, Miss. Chao chicos, gracias por participar.